Hemos presentado el cuarto informe de la Ruta del Dinero, mucho más mejorado por la tecnología que estamos manejando ahora, que no es la misma que teníamos semanas atrás. Hoy en día ya podemos ver con gráficos y con datos concretos que se manipularon cuentas en lo que se denomina una colmena, donde se abre una cuenta y se abren 10 cuentas más hasta el año 2023 en las narices de la justicia federal catamarqueña. La plata de los catamarqueños y de gran parte del país, a nuestro criterio, está en monedas virtuales. Lo que desde la quiebra quieren hacernos creer que hace unos días fracasó la venta de la casa de Bachiani, es que mil personas deberían cobrarse de tres o cuatro propiedades. Es decir, esas mil personas que constituyen un mínimo en relación a la cantidad de damnificados, que serían aproximadamente 36 mil, tienen hoy en día la posibilidad de cobrar monedas, 300 mil, 400 mil pesos y nada más. Lo que nosotros le estamos dando a la justicia con los informes de la ruta del dinero son datos concretos para encontrar más de 100 millones de dólares. Ahora, si usted tiene una justicia activa y con los datos que les otorgamos, que surgen del informe de Binance, que lamentablemente ni gendarmería ni la justicia federal pueden encontrarlos, pero nosotros sí, no sé por qué, con esa plata podría cobrar gran parte de la población. El problema es que al estar la quiebra ya decretada y vigente, ¿qué pasaría con el dinero? ¿Iría a la quiebra? No, tampoco puede ir, porque está sospechado el lavado de activos. Es decir, aquello que me dijo el 10 de mayo del año 2022 en la cara, en la reunión que tuvimos en Casa del Gobierno, el gobernador Raúl Jalil y Aldo Sarkis, cuando me dijeron que iban a usar jueces de ellos para iniciar la quiebra y que no había y no debía investigarse el lavado de activos, hecho que va a ser oportunamente denunciado, se está haciendo realidad. O sea, todo lo pretenden llevar a una quiebra y hacernos creer que tanto Ademar, Bulacio, sus cómplices y socios, son empresarios que han quebrado y no estafadores seriales que arruinaron a medio Catamarca. Doctor, con respecto a todo lo que están aportando ustedes a la justicia y sobre esta causa, ¿por qué cree que no se le da celeridad a esta situación? ¿Tiene que ver con la electoral este año? Calculo que sí. Siempre dijimos que esta causa dejó de ser jurídica para pasar a ser política. Usted vea los tiempos. Yo me reúno con Jalil el 10 de mayo del año 2022. El 15 de mayo del 2022 lo denuncio a Andrés Jalil, alias El Tronco. El 10 me reúno con el gobernador, el 15 lo denuncio a Andrés Jalil. El 22 de mayo de ese mismo año, el gobernador sale a decir por el diario El Ancasti, bajo el título de advertencia, pueden buscarlo, que cualquier funcionario que haya estado dentro de las empresas va a ser echado. O sea, que si algún funcionario quería aportar pruebas para la causa, ya estaba amenazado por Jalil. Y a los pocos días sale de su cargo Rivera, Maximiliano Rivera, ex ministro de Desarrollo Social, no sabemos aún por qué, e ingresa el ya fallecido ministro Juan Carlos Rojas. Usted vea, desde el 10 de mayo hasta el 24 de mayo es lo que ha ocurrido. Y eso no le llamó atención a nadie. Nosotros ya presentamos en la justicia, por los dichos del doctor Iván Sarkis, un pedido. Iván Sarkis dijo textualmente, si la justicia provincial no les da respuesta, que va a verse el camino para investigar por la justicia federal si hubo vinculación entre su cliente, la familia Rojas, con la muerte del padre de la familia y la causa Ademar. De inmediato nosotros le pedimos al juez federal que investigue, ya hace dos meses prácticamente. Vaya a ver usted en el juzgado si es que investigaron. Nada hasta la fecha. Son rápidos para negarnos allanamientos cuando pedimos, son rápidos para decretarnos, no darnos el secreto del sumario, para eso son rapidísimos. Pero para otras cuestiones son muy lentos, demoran dos meses, tres meses. Y eso pone en foco directo, no solo al juez federal, sino también a sus colaboradores. Doctor, ¿ustedes tienen algún indicio, alguna línea investigativa de fondos, de algún ministerio, que hayan sido partidos en la empresa? Yo le cuento algo. Nosotros lo que podemos hacer es con un informe que nos da, por ejemplo, Binance, contratar gente particular o pedirle a nuestros clientes que nos ayuden y ese informe analizar. Nosotros no podemos ir motus propio, ministerio por ministerio, y decirle, darnos la información. La justicia sí puede. Por eso venimos diciendo que no se investiga correctamente el lavado de activos, ni se investigó. Entonces, si el juez Contreras quiere investigar realmente, pediría los oficios correspondientes, traería no solo a los ministros actuales, sino a los ex ministros, para decir que, ¿qué se hacía con la plata de los ministerios? ¿Estaban en la joda de Ademar y de RT? ¿Ponían plata que les venía a ellos para comprar comida para los comedores, para que les den ese porcentaje majestuoso, el 22% o quizás mejor, por ser funcionarios? ¿Acaso no sabemos nosotros, Ademar, el vínculo que tenía con el poder catamarqueño? Lo que le pedimos al juez Contreras, con todo el respeto que le tenemos, es que de una vez por todas, tal como lo dijo la Cámara Federal de Tucumán, investigue correctamente el lavado de activos y no tenga miedo. Él es un juez federal.